Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, feliz año nuevo para todos. Hoy les traigo la decoración de la sala después de Navidad. Espero que les guste este video, les traigo ideas de cómo pueden ustedes con algunos tips sencillos hacer que su sala se sienta acogedora, cozy, ya ven que nos queda como muy solita después de Navidad. Así es de que espero que les guste este video, que lo disfruten y vamos a comenzar con esta decoración. Y bueno, pues vamos a comenzar a quitar este arbolito que la verdad no tenía ganas de quitarlo pero pues ya llegó el momento que se tenía que ir. Compré, o mi flaco me trajo estos contenedores de la tienda de Home Depot, me trajo diferentes tamaños. En este pequeñito voy a poner todo lo que son las esferas, pues todo lo que son las ornamentas pequeñas. Y en este grande puse lo que son pinitos, voy a poner aquí también lo que es la guirnalda que tengo aquí en la chimenea. También compramos varios de este otro tamaño. Así es de que ahora sí vamos a comenzar a quitar todo esto, a organizarlo, a limpiar lo que es la sala. Y comenzamos con la decoración después de Navidad. Y bueno, pues aquí ya estoy desarmando lo que es el arbolito. La verdad que estaba súper duro, tuve que hacer mucha fuerza para lograr desarmarlo. Pero bueno, al final lo logré, lo puse en su caja y mi flaco me ayudó a pasarlo lo que es el storage. Y vean, aquí estoy utilizando papel para ir envolviendo pinitos que son como de cristal. Para envolver algunas decoraciones que se puedan quebrar, que se puedan rayar. Así que se los recomiendo. También les recomiendo que compren contenedores un poco más pequeños para que puedan poner ornamentas, como les digo, que sean de cristal. O que quieran así conservar muy bonitas, que no se les estén dañando. Ya todo lo demás que es de plástico y así lo fui poniendo nada más aquí en el contenedor. Y envolviendo sobre papel, como les digo, los que no quería que se dañaran. Así tenemos todo listo y bonito para la siguiente Navidad. ¡Gracias! Ahora vamos a pasar a aspirar todo muy bien. Queda muchísima basurita en todo lo que es el piso, el tapete. Aspirar y aspirar muy bien todo. Y después pasamos con lo que es la decoración. Ya estoy muy emocionada por comenzar con esa parte aquí. Entonces, espero que les guste. Limpiamos y comenzamos a decorar. Ya está todo limpio, despejado, listo para comenzar con lo que es la decoración. Así es de que vamos a comenzar decorando la esquina de la sala. Esta esquina que es la que queda súper vacía después de quitar lo que es el arbolito. Y voy a estar agregando este árbol de olivo. Este lo tenía anteriormente en el área del comedor. Así es de que lo voy a poner provisional. Ya que quiero poner aquí uno un poquito más alto. Pero del mismo estilo porque me parece que se ve muy bonito. Me encanta cómo quedan estos arbolitos de olivo. Ahora pasamos con lo que es el sofá. Utilizar cojines que tengan diferentes texturas. Que sean así muy suavecitos, peluditos. Ayuda bastante para conseguir ese look cálido. Que estamos buscando más que nada después de navidad. Este cojín sencillo lo conseguí recientemente en Target. Tiene una textura muy bonita. Y la verdad me encantó cómo quedó en esta esquina. Ahora esta es una pieza clave que les recomiendo muchísimo que pongan tanto en sus cuartos como en su sala. Porque una cobijita súper gruesa, gordita, con bastante textura. Como les digo, instantáneamente te da un look muy cálido, muy confortable, muy acogedor. En tu sala, en tu cuarto, donde tú quieras. Así que se las recomiendo bastante. Y como les digo, más que nada en tiempo de navidad, después de navidad, que queda un poquito solo. Siento que nos ayudan muchísimo en estas fechas de frío y se ven muy muy bonitas. Vean, me conseguí este jarrón que se me hizo precioso. Este lo compré en la tienda de Target. Les voy a dejar el link en la cajita de información. Pero me encantó. Tiene bastante textura, es en un color crema. Y creo que hace un contraste muy muy bonito con lo que es el color oscuro que tiene la chimenea, la madera. Y este color que les digo, como crema que tiene el jarrón. Me encantó cómo quedó por acá. Déjenme saber qué opinan aquí en los comentarios. Ahora voy a pasar a decorar lo que es la mesita de centro. Y les traigo dos opciones de cómo pueden decorarla. Unas opciones súper sencillas, muy bonitas, para que ustedes escojan cuál va más con su estilo. Voy a estar utilizando este libro que ya tenía aquí en la casa. Me encanta porque tiene muchísimas ideas de decoraciones modernas. Así es de que si les gusta, se los dejo en la cajita de información lo que es el link. Y vamos a comenzar a decorar la mesita con lo que es la primera opción. Voy a estar utilizando esta plantita artificial que la compré recientemente en la tienda de Target. Me encantó porque tiene bastante textura lo que es la base. Y me salió solamente por 20. Súper buen precio. Así es de que vamos a agregar un poco de color, de textura, con lo que es este arreglo artificial. Y vamos a complementarlo con una vela. Y después agregué otra pieza, que es este jarroncito por $5.99. Lo compré también en Target, se me hizo precioso. Y así quedó esta opción número uno aquí en la mesita. Más que nada, o sea, las dos son muy similares, pero lo que cambia es el contraste de color. Y esto me encantó porque tiene pues más verde, más vida, más contraste. Así es de que vamos a ver la opción número dos. Y bueno, quise compartirles también una opción un poco diferente para lo que es la mesa de centro. Más que nada, más neutral, por decirlo de alguna manera. Para las chicas que les guste un look más neutral, sin tanto color. Siento que esta es una opción muy bonita. Ya que tenemos toda nuestra decoración en su lugar, tips clave para que se sienta mucho más cálido todo lo que es tu sala, tu casa. Es encender tus lámparas, pero que tengan una luz cálida. Va a hacer que todo se sienta mucho más acogedor, se va a ver todo mucho más bonito. Otra cosa que podemos hacer para que nuestra sala se sienta muy cálida, muy acogedora. Es encender nuestra chimenea. En este caso también podemos poner una chimenea en nuestra televisión. La pueden conseguir muy fácil en YouTube. Y la pueden dejar así, este, mientras que están en su casa. Le da un look súper cálido a toda su casa. Entonces les recomiendo también mucho esa opción. Encender velitas, poner cobijitas con mucha textura. ¡Suscríbete al canal! Esos son mis tips de cómo pueden conseguir un look cálido después de Navidad sin exagerar en cosas, en cojines, en cobijas, sino nada más piezas clave que tengan cierta textura para que les dé ese look, este, invitable, acogedor. Como les digo, sin exagerar en cosas. Entonces la verdad me encantó. Déjenme saber ustedes qué opinan, qué les parece este look. Mi sala es un estilo rústico, moderno, ya que siempre me preguntan. Y me gusta también ponerla como muy sencilla, un poco minimalista, pero que tenga lo necesario. Así es de que es más o menos en lo que me baso. Déjenme saber qué opinan, qué fue lo que más les gustó. Y las leo aquí en los comentarios. Espero que les haya gustado la decoración de aquí de la sala después de Navidad. Así es como quedó. Y también déjenme saber si son más neutrales, si les gusta un poquito más de color. Yo les traje aquí dos opciones para lo que era la mesita de centro. Sencillas, pero siento que sí hacen un contraste grande en lo que es la sala. Entonces espero que les haya gustado esta decoración. Y les dejo también aquí al final de este video varios makeovers que hicimos el año pasado aquí en nuestra casa móvil. Por si gustan checarlos, por si son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban, que formen parte de la familia. Les mando un abrazo enorme, muchísimas bendiciones, que tengan un año increíble. Hay que echarle muchas ganas. Los queremos un montón y nos estamos viendo por aquí en próximos videos.